Música ¿Cómo va? No, antes que nada no quiero que piensen que estoy en cuero porque me estoy haciendo el lingo Es que hace mucho calor gente No, 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 no No, no, tengo otra que estar en cuero La verdad que a mi tampoco me gusta Tranquilo, tranquilo Tranquilo dije ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Cómo pasaron? Año nuevo y... La vida vieja Yo bien, tengo un poquito de caca acá No sé para cuándo subir este video, si antes de... Si es el último video del año o es el primer video del año que viene Pero si es el primer video del año que viene Bienvenido, bienvenido a este nuevo año de muchas cosas Y ya vamos a lo que nos convierte hoy porque... Porque estoy hablando mucho al pedo Porque siempre me gusta hablar de cosas en la introducción Yo, viste, cuando estoy aquí tengo que hablar de un tema Cuando estoy por hablar no quiero arrancar con el tema ese Quiero como estirarlo un poquito A ver qué pasó en estos días A ver qué le puedo preguntar a... Bueno, vamos al tema, vamos al tema Vamos al tema porque si no me voy, me voy Me fui Bueno, ven que este color está como muy sidoso Como pero pero muy sidoso Entonces lo que vamos a hacer, cosas que ya hice en este canal Pero lo voy a hacer con otros colores ahora Vamos a aprender a tenernos el pelo Ahora con unas hermosas escrituras que me mandaron De bueno, de azul y de rosado Si no va a haber ningún cambio de luz Vamos a mantener lo que ya está Cuesta mantener lo que ya está a veces, eh Con un sachet de leche ahí Ya tenemos, mirá que profesional todo Venga, datela Datela esto ahí con los bolsitos Con la tinturita Bueno, tenemos estas tinturas de Magnetic Colors Gracias Magnetic Colors por mandarme estas tinturas Para este video O sea, me la mandaron en realidad para el pelo No para el video Yo dije, bueno, vamos a hacer un video Sigan a Magnetic Colors El problema, que si me pasa Porque siempre juego y me parece innecesario a veces No tengo ni guantes ni brochetas Brochetas En el coso para, viste, para pintar No sé como le dicen en su país Acá no le dicen brochetas Muy boliviano Ahora, uh Tiene un olor a caramelo Esto encima es de tipo color caramelo lo pedí A ver, cuánto más o menos proporción No tengo ni idea Si mi viejo me ve que estoy haciendo esto Me corta la chota O sea, no porque me está tirando el pelo Es medio homofóbico Pero no tiene que ver con eso No quiere que ensucie nada Y menos que me tiñe a casa Igual, esto es fantasia Creo que no mancha O sea, manchar mancha Porque es un color Lo ponés cerca de otro color Lo altera No, pero me refiero a que no te queda O sea, lo podés Sale, sale No sé si de la ropa Pero de las paredes Eso creo que sí Ok, esto está bien No Voy a chastrar todo el... No, no, no Va a ser un desastre Este color se llama Midnight Blue Y este se llama Cotton Candy Por la duda, viste Porque si quieren saber Que siempre me preguntan Con qué pinturas me tiño No me tení nunca con estas en realidad Pero bueno, vamos a probar Vamos a probar, vamos a probar Bueno, ahí está Yo creo que me fue la mierda Pero no importa Ahora hay que dividir el pelo Es verdad Voy a hacer cualquier cosa Bueno, ahora hay que dividir un poquito el pelo Y habría que decolorar un poquito las raíces Pero bueno Bueno, lo pude hacer todo ¿Qué dicen gente? ¿Así está bien? Agarra que no lo escucho Ah, qué buen chiste Qué lindo que sos, Pando Mirá, con ese pelo pareces un boliviano Bueno, vamos a darle Va a ser un hinchazterito, eh No, amigo, ¿cómo voy a hacer así? Ya no Uh, me voy a manchar todo Mirá que bien, eh Cae ahí en el frasquito Estoy manchando toda la frente Eh, mirá que pu... Pum, pocheto el piso Está lindo el color, ¿no? Muy potente Yo en un momento no me animaba a hacerme un rosado Porque era muy puto Y ahora que estoy deconstruido me lo puedo hacer Gracias a Alejo y Goa por haberme deconstruido Me sorprende que no esté haciendo un quilombo Igual después viene el azul Que el azul es más complicado Tengo ahí como una mancha Parece que me explotó un resaltador en la cara Che, va a sobrar eso, eh ¿Alguien quiere? ¿Tintura? ¿Necesita? ¿Precisa? Uh, estoy manchando toda la... Bueno, ahora lo limpio Yo confío que sale Quizás esto no sale Amigo, use demasiado Pero demasiado, eh Ya está Ya está, ahí me queda La mitad de lo que es menos, boludo Más, digo A ver, ¿sale? Sí, sale bastante Uh, casi tiro todo Y ahora voy a hacer una chanchada A ver, primero vamos a ver si me queda Ah, pero un poquito más por las dudas, ¿viste? Hay se usa No hay Se usa poquito Pero hay Como que tiene como una consistencia como muy resbaladiza Que parece que tengo lleno de pintura pero quizás no tanto Bueno, un poquito más No sé, ya demasiado Bueno, listo Ahora le voy a quedarme lavado las manos antes de abrirlo Porque a ver, lo voy a tocar después me voy a manchar todo Ponemos esto con sutileza A ver, se me resbala encima A ver si quiere entrar A ver Uh, pa Está cayendo la mitad afuera Sí Pero no le importa Ahí está Bastante bien, te digo, eh Un pulso de la concha de tu madre Se me está resbalando Me ha hecho un poquito los dedos La verdad que lo siento como que me agarré los dedos con una puerta Bueno, y ahora vamos con el Midnight Blue Me, Midnight Blue Para que tú ponerle la tapa de esto Ahí se me resbala Ay, 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 ya Ahí está Uh, ya manché todo Uh, uh Mirá lo que es esto, ¿no? Sacame esto Si mi viejo me ve, les juro que no Se pudre todo No No ¿Cómo va? Bueno, no sé cuánto tiempo pasó Yo hay que Yo hay que Se que hay que esperar 40 minutos Estuve bastante entretenido Estos 40 minutos Porque vieron que yo les dije que no manchaba Bueno, de repente veo Mi casa estaba toda llena de azul por todos lados Así que me tuve que poner a limpiar Manché la funda nueva del colchón Mi viejo me coge Si se entera Y tuve que hacer todo con una tramoya Para darlo vuelta Mirá, quedó así Me quedó muy lindo Pero después lo voy a acomodar Iba a grabar eso Pero si lo ve a mi viejo, viste Y si ve esto también Está complicado Si viste Bueno, me manché todo el cuerpo también Estoy como muy manchadito Ay Y bueno, ahora voy a Proceder Proceder a bañarme Bueno, ya salí de bañarme Qué lindo que está quedando O sea, porque claro Hay que esperar que se seque Para ver el color En su mayor esplendor Y les cuento Que aparte de ensuciar eso Mientras me estaba tiniendo Cuando lo quise levantar Me di cuenta De que también lo volví a ensuciar Mientras lo estaba intentando levantar Para darlo vuelta Lo seguí ensuciando Porque se me caía La dentura del pelo Y recién me doy cuenta Muy bien Bueno, así que aprendan de mí Y sepan a ser cuidadosos Y a no ensuciar todas sus casas Porque si no después Eh, se los cogen Pero con ansias La garchada que me va a pegar mi viejo Cuando se dé cuenta De eso No, el problema sería Si ve este video Porque yo le puedo decir No, porque me senté Y... Claro, como apoyé ¿Viste? Cuando recién te tení que apoyar La cabeza en un lado Queda manchado Puedo decirle que es eso Pero si ve este video No me cago Porque ya Prueba irrefutable De que no es verdad Qué suerte que tengo De que no esté orgulloso de mí, eh Bueno, y así queda, ¿no? Así queda Muy lindo Muy hermoso Y ahora tengo que ir a un evento Así que Nada, me acompañan Arre No sé si voy a grabar ahí Ahora me veo Bueno, al final colgué Me pasó grabar en el evento No grabé más todo el día Terminé acá En el balcón De noche Comiendo algo Que ya me comí Porque no está en el plato Unas ricas Eh... Eh... Así que bueno Ahora me voy a dormir Y seguimos para el otro día Bueno, seguimos acá Otro día El chabón no terminaba más el video Viste que ya en realidad Ya estoy hablando del pedo Porque en realidad el video El fin del video Era mostrar como me tenía Y al final ya me tenía Así que ahora estoy hablando Estoy estirándolo Porque tengo ganas de estirarlo Porque tengo ganas de hacer un video Ustedes no tienen ganas de ver un video mío Yo tengo ganas de hacer un par de videos más Y ahora me estoy cagando Ya vengo Como a... Seguimos acá Con la pared esta Sin revocar Espero que les haya gustado este video Me voy despidiendo así Acá 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 Así que bueno Espero que Les haya gustado mucho el video Síganme en mi Instagram Síganme en mi Twitter Y nos vemos En estos días